Música 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 Kledjas Jr Contra Jody Y Blackfly Lucharon de 2 de 3 bayas Y sin límite de tiempo Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cinca te lo! ¡Vamos! 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 ¡Se invirtió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Escisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí queda Dalio Cari Nete! ¡Bas! ¡Soliditos Cari Nete! ¡Gracias! ¡Estamos todos los salidos Cari Nete! ¿Quieres hacer mal coraditos? ¡Ap! ¡Ap! ¡Sola! ¡Gracias! 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 de esta segunda ferida, el ramo de los tóxicos. ¡Nura! 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 ¡Juntos! ¡Juntísimos! ¡Nura! ¡Y además! ¡Ey! ¡Aquí hay cabrón! ¡Aquí hay cabrón! ¡Y aquí hay cabrón! ¡Aquí hay cabrón! Cariñoso, cariñoso, cariñoso.. ¡Cariboso! 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 Comenzamos la tercera... ¡Tecera pelea! ¡E follows them! ¡Perca Who? ¡Perca Who! ¡Rudor! 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 Dios de hombre, cabrón. ¡A la madre! Dios de hombre, güey. ¡A la madre! ¡Conocenle! ¡Rubtenle hombre! ¡Rubtenle hombre! ¡Ya pegue la auto! ¡Ya pegue la auto! ¡Cariloso. Rindoso, cariñoso. ¡Ya pegue la auto. земla como un suyo. ¡Lacen! 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 ¡Escapamos que es un puto! ¡Qué es lo puto! ¡Pudísimo! ¡Liempos! ¡Vamos a estarar por el niño! ¡Puntas madres! ¡Alevar! ¡Ente ojos! ¡Qué es lo volumen! ¡No! ¡No! ¡Váganos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya en el segundo contra uno. Ahora son tres contra dos, cabrón. ¡Buenas tardes, Antonio Maléfico! A ver, a ver. A ver, clarinete. ¿Qué quieres, wey? ¿Qué quieres? Que te pongan las palas de otra vez. Que te pongan las palas de otra vez, cabrón. A ver, clarinete. Tenemos una lucha pendiente, cabrón. Primero, cuyo suelo fue, cuyo suelo. Mira. Para la otra, una de cada uno es tuya, wey. Va, te la acepto, wey. Y nada más porque le tengo el respeto a este público, wey. Y me voy a apoyar, wey. Sí o no, wey. Sí o no, wey. Sí o no, wey. Que voy a aceptar la lucha de Calemaro, wey. Ahora es para que veas que están un ruso de río de aquí. Pero para la próxima, ustedes dos, contra clarinete, contra mi, wey. ¡Muy, tú, tú, tú! ¡Muy, tú! ¡Muy, tú! ¡Muy, tú, tú! ¡Muy, tú, tú! ¿Qué tal las noches? ¡Jancón Galáctico, señores! ¡Muy! 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 Primero dices tener broncas conmigo, ahora ya es él. ¡Decídete! Ya sabemos que eres una perra y con todos bien. Mira, cabrón. Dices, cabrón, que ahora ya con tu novio, o no sé qué sea. No se decide todavía jugando, o sea, son gereyes, o qué onda, son parejas, o qué onda. Pero era, cabrones, aquí venimos a luchar. No venimos a hablar por el micrófono y su pinche madre. Así que vamos a luchar, cabrón. Pero después de eso, nos vamos a echar un mano a tú y todos, wey. Tú y yo somos, cabrón. ¡Mano a mano! ¡Mano a mano, cabrón! ¡De una vez! ¡Muy! 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 Aquí vengo a mandar George